quiero hablar es esta noche hermanos sobre el tema es tiempo de correrlo de la iglesia alguien este quizás se preguntó pastor pues a quién va a correr de la iglesia verdad este quizás por eso algunos no llegaron esta noche porque no va a ser que a mí me va a correr pero quiero llamar la atención hermanos algo que dios me habló en este pasaje que está allí y es muy obvio para mí ahora que lo he estudiado pero quizás al lector común que nomás lo lee rápido no va a captar lo que está pasando aquí estaba en la sinagoga un hombre que tenía un demonio voy a decir eso otra vez estaba en la sinagoga un hombre que tenía un demonio el diablo estaba adentro de la sinagoga hasta que jesucristo llegó y lo corrió dios quiere manifestarse poderosamente en su iglesia hace grandes milagros sanar a los enfermos y hay mucha gente enferma en la iglesia enferma del pecado de espíritu de indiferencia del espíritu de chismoso espíritu de división de contradicción que profesan conocer a dios pero no son de dios el versículo 34 note conmigo diciendo déjanos que tienes con nosotros jesús nazareno has venido para instruirnos y note lo que sigue yo te conozco quien eres el santo de dios hay mucho que decir sobre este pasaje y vamos a entrar en la aplicación a hablar sobre el capítulo enteramente porque de otra manera no le haríamos justicia al comienzo del ministerio del señor jesucristo pero nuestro salvador pasó varias veces por las sinagogas limpiando estos templos una y otra vez vemos en los pasajes de la biblia que el señor jesucristo le importaba pasar por las sinagogas desde jovencito visitaba la sinagoga y como cuando comenzó su ministerio no lo puso secundario comenzó su ministerio visitando las sinagogas noten el capítulo 4 por favor versículos 14 al 15 al 16 15 dice así y jesús volvió en el poder del espíritu santo de garese después de la tentación que satanás vino y lo tentó a él y se defundió su fama por toda la tierra de alrededor están ahí y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado porque todos vino a nazaret donde se había creado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer hay un patrón hermanos que podemos ver en el ministerio de nuestro salvador como es que él frecuentaba las sinagogas en sí en el libro de marcos capítulo 11 conocemos el pasaje cuando el señor entró al templo y había los hombres que estaban vendiendo cosas dentro del templo y signó el señor se enojó y comenzó a sacarlos a ellos y tirando sus mesas los reprendió que se salieran de la sinagoga si no fuera importante la sinagoga si no fuera importante el templo donde se adoraba a Dios Dios no hubiera hecho eso si no fuera importante no lo hubiera incluido como parte de su ministerio de visitar las sinagogas Satanás quiere causar división quiere causar confusión quiere causar turbación dentro de la iglesia de Cristo sabemos esto porque Juan 10 10 nos dice la palabra de Dios claramente y es un pasaje que conocemos pero dice la palabra de Dios el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ahora es importante hermanos enfatizar que él no puede en contra la iglesia la Biblia dice claramente que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella hay una promesa muy firme de parte de Dios que nada ni nadie podrá en contra su iglesia porque él es el protector él es el que cuida a su iglesia y Dios no va a dejar que nadie la destruya pero él usa Satanás usa a personas a hombres y mujeres adentro de la iglesia es tiempo hermanos que entendamos una cosa aquí que para mí es muy impresionante el Señor dice claramente aquí en el pasaje que había un hombre que estaba en la sinagoga que tenía un espíritu de demonio estaba ya se había metido a la iglesia ahora podríamos argumentar y si pues vino a buscar de ayuda pero desde cuando vemos demonios que buscan ayuda de Dios pregúntese cada y una vez que enseña la palabra los demonios huían de Dios se quejaban contra él les decían por qué vienes a molestarnos no ha llegado el tiempo cuál es el problema se incomodaban con su presencia entre las calles entre los bosques ahora se metió un demonio en la sinagoga ahí estaba entre ellos y el Señor creo yo divinamente viene a esta sinagoga en el principio de su ministerio a principio del ministerio y llega a esta sinagoga con el propósito de leer esta escritura porque era profecía del libro de Isaías porque era su propósito su llamamiento comenzó declarando su objetivo su llamamiento el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor dice y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él como que oficialmente declarando su ministerio de lo cual de ese punto en adelante iba a hacer todas las cosas porque iba a cumplir su llamamiento póngame atención mi hermano es demasiado rápido en el mensaje para que usted se esté durmiendo sinceramente ya usted tiene un problema con su salud hermanos yo creo no sé pero ponga atención acá enfrente hermanos creo que el diablo es experto en arrullarnos a veces pero el Señor Jesucristo en forma de declaración lee el rollo del libro y declara lo que él está a punto de comenzar un gran labor de sanar a los enfermos de traer libertad a los cautivos y vemos como es que en su ministerio él cumplió con su llamamiento él fue fiel a su ministerio y mi hermano me encanta me llama la atención como es que comenzó en este lugar donde se había metido donde estaba un hombre endemoniado dentro de la sinagoga como que el Señor supo a donde ir como que el Señor dijo si vamos a tratar el problema vamos a agarrar el toro por los cuernos vamos a llegar a la sinagoga y vamos a limpiar ese lugar que él había frecuentado la vida dice que como costumbre lo hacía un lugar especial para él desde los jóvenes desde que era joven 12 años de edad dice que él lo encontraron sus padres entre los escribas entre los hombres líderes leyendo las leyes y hablando las profecías y se maravillaban de él dentro de la sinagoga era un lugar especial para él y déjenme decir esto como introducción mi hermano nuestra iglesia y la iglesia de Dios debería de ser especial para los cristianos este lugar debería ser especial para nosotros mi hermano porque Cristo murió y pagó el precio por su iglesia y nosotros somos su iglesia este no es un lugar nomás donde nos reunimos donde es un club social no llegamos a dormirnos no llegamos a socializar no llegamos a comer a hacer cosas que podríamos hacer en cualquier otro lugar venimos a la casa de Dios a la casa de oración a buscar a Dios donde Dios nos habla mi hermano y me encanta como comienza la escritura diciendo que se paró dice se levantó a leer el Señor Jesucristo se sometió a las normas de la iglesia a lo que se practicaba en la iglesia para aquellos que les gusta hacer su propia agenda hacer lo que ellos quieren y no seguir el protocolo de lo que es la iglesia se paró se levantó a leer y luego dice que después de que leer se sentó y le regresa para atrás el rollo al ministro y se sienta para recibir para aquellos que hay entre nosotros que nadie más nos puede enseñar el Señor Jesucristo se sentó y se sometió al ministro presente el que estaba ahí hay tantos cristianos que cometemos el error para venir y nomás cumplir ya Dios no nos puede hablar ya Dios no me puede hablar a mí ya lo escuché todo ya lo sé todo ya no respondemos a las invitaciones no respondemos a las explicaciones y mi hermano se ha metido un espíritu demoniático adentro de nuestras iglesias algo que no debe de estar presente yo quiero hablarles hermano que es tiempo de correr ese espíritu de la iglesia es tiempo de correr si Dios ha de hacer lo que Él quiere hacer y lo está haciendo en nuestra iglesia hermano si usted no lo puede ver con sus dos ojos mi hermano póngase otro ojo yo no sé comprese lentes mi hermano pero Dios está obrando mi hermano Dios está haciendo algo especial ver las familias nuevas ver hermanos que hace unos meses atrás comenzaron a venir a la iglesia comenzaron la clase de discipulado ahora uno ve siendo ujieres cantando en el coro envueltos en la obra del Señor una ruta trayendo otros para Cristo no me diga usted que Dios no está obrando mi hermano Dios está obrando y si Dios sabe hacer lo que quiere hacer con nuestra iglesia es tiempo de correr a ese espíritu número uno el espíritu de la infidelidad noten el versículo 16 y regreso a ese versículo vino a Nazaret donde se había creado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer me llama la atención la palabra costumbre porque es la misma palabra que encontramos en Hebreos 10 25 Hebreos 10 25 por favor yo sé que a algunos no les gusta esa cita pero para allá vamos dice la Biblia en el versículo 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por qué costumbre sino exhortando si tanto más cuando veis cuánto veis que aquel día se acerca la palabra costumbre hermano habla de algo que sucede automáticamente nosotros que toma control de nuestras acciones que sin darnos cuenta ya lo estamos haciendo es un hábito mi hermano algunos tienen el hábito de ser infiel a la iglesia de ser inconstante de no ser parte de la fidelidad de la iglesia no tienen Hechos capítulo 5 ahí mismo Hechos capítulo 5 dice aconteció que estando Jesús perdón Hechos capítulo 5 por favor Hechos capítulo 5 pasaje de Ananías y Zafira vayamos corriendo ahí dice el versículo 1 dice pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del preso sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y digo Pedro Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres sino a Dios al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes gracias a Dios por los jóvenes que están envueltos en la iglesia lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron pasando un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer ¿por qué no llegaron juntos al mismo tiempo? porque es que siempre que hay problemas espirituales en la vida de personas la primera cosa que comienza a hacer o comenzar a practicar es la infidelidad y irregularidad a la iglesia uno va el otro se queda uno llega tarde el otro después llego comienza a manifestarse noten el versículo 7 pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido y cuántos de nosotros estamos desconectados de lo que está pasando en la iglesia estamos totalmente desconectados damos boletín ponemos un video lo hablamos anunciamos al fin de servicio lo promovemos damos un calendario anual donde lo quebramos en tres veces lo damos tres diferentes calendarios lo anunciamos lo invitamos y tantas cosas que hacemos y aún dicen ¿qué está pasando? no es que no me di cuenta es que se me pasó mi hermano esas son manifestaciones de un problema espiritual esa es una indicación de que hay un problema en el corazón por eso Pedro le dijo teniendo el dinero tu casa tu problema ¿por qué puso esto Satanás en tu corazón? el problema el corazón del hombre no era el dinero que querían no era otra casa más ya Dios estaba bendiciendo pero el problema el corazón en el siglo 8 entonces Pedro le dijo dime ¿bendiste tanto la heredad? y él dijo sí en tanto y Pedro le dijo ¿por qué conviniste a intentar al Espíritu del Señor? es aquí que la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes por ellos por los jóvenes que están envueltos en la obra del Señor la hallaron muerta y lo sacaron y le sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas mi hermano él dice la Biblia en el versículo 12 y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de donde en la sinagoga en el templo lugar de reunión de la iglesia mi hermano que estamos diciendo que es tiempo que entendamos mi hermano que hay un problema dentro de la iglesia el diablo ha sabido meter su pata si podríamos decirlo así adentro de la iglesia y sabe como ha venido con el espíritu de infidelidad que difícil es avanzar como iglesia cuando el miembro típico está siendo infiel cuando está desconectado de la iglesia cuando está desconectado del corazón de la iglesia de la visión del pastor para donde vamos como en iglesia no más venimos para sentarnos religiosamente para cumplir porque la verdad es que yo no más vengo para enseñar a otros yo no vengo para que me enseñen a mí yo no más vengo para hacer lo que yo hago pero yo no vengo para que para que yo yo ya tengo tantos años en esta iglesia yo no necesito que nadie me diga nada a mí mi hermano ese es un espíritu de infidelidad mi hermano Dios bendecía la iglesia prometía porque cada día que cada vez que se reunían ahí estaban todos ahí estaban envueltos estaban atrás de los apóstoles conectados con lo que estaba pasando envueltos mi hermano ese es un espíritu que no debe prevalecer dentro de la iglesia el espíritu de infidelidad si el Señor Jesucristo iba en el lugar indicado en el tiempo indicado cuando tenía que estar ahí como cristianos debemos ser fiel a la iglesia número dos el espíritu de la ira note el versículo 25 en adelante 24 y en adiós de ciertos digo que ninguno ningún profeta excepto de su propia mira está la misma gente que estaban maravillados por las palabras de gracia en el versículo 22 dice oh estaban maravillados de las palabras de gracia que salían estaban por un momento maravillados impresionados ay mira qué hermoso nos habla mira nomás qué locura mira la gracia y dos momentos después dice la vida que estaban llenos de ira el versículo 25 y en verdad os digo que muchas viudas sabían en Israel los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero ninguno de ellos fue enviado Elías sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón y muchos leprosos sabían en Israel en tiempo de profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino Nahamán el sirio y mi hermano dice en el versículo 28 al oír estas cosas todos en la sinagoga que dice se llenaron de ira ¿sabe por qué? porque no les gustó como se la estaba barajeando el apóstol el Señor Jesucristo perdón no les gustó el mensaje cambió oh un momento oh todo está bien amén wow que tremendo mensaje pero cuando le cayó a ellos no les gustó se llenaron de ira y ese espíritu no debe prevalecer dentro de la iglesia de Cristo mi hermano ese espíritu de ira debe salir de la iglesia no ser parte de esta iglesia debe salir mi hermano no debe ser parte de aquí note conmigo por favor Hechos 5 por favor Hechos vamos a referenciar mucho el libro de Hechos porque estamos estudiando ahorita y he estado leyendo bastante el libro de Hechos dice el versículo 28 5 28 diciendo no os mandamos estrictamente que no enseñases en el nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre respondiendo Pedro y los apósticos dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres levantó a Jesús dice a quienes vosotros mataste colgándole en un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a que noten el versículo 33 ellos oyendo esto se enfurecieron y querían que matarlo noten el capítulo 7 versículo 54 capítulo 7 versículo 54 por favor una vez más el mensaje del tremendo siervo de Dios el diácono Esteban predicando uno de los mejores mensajes predicados y registrados en la palabra de Dios y note como respondió la gente oyendo estas cosas versículo 54 se enfurecieron en sus corazones y crojían los dientes contra quien y luego tomaron piedras y lo apedrearon mi hermano porque ese espíritu de ira no debe tener lugar dentro de la iglesia hay mucha gente hermano donde siempre está enchilada para todos se enojan quieren responder en un enojo quieren enojarse y se enojan por cualquier cosa ese espíritu mi hermano va a detener el poder de Dios sobre nuestra iglesia hechos 9 por favor versículo 1 y 2 Saulo dice respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y pidió le pidió cartas para el siervo de Damasco a fin de que sellase algunos hombres o mujeres de ese camino los trajese presos a Jerusalén Pablo hermanos Saulo era un hombre lleno de odio de amenazas respiraba aún amenazas mi hermano estaba lleno de ira que estamos diciendo es tiempo que corramos ese espíritu de ira de nuestra iglesia no hay lugar de ese espíritu dentro de la iglesia la Biblia dice airaos pero no que pequeis cuando el Señor se enojó sacó a los hombres los indicados y hizo lo que tuvo que hacer pero no lo hizo en coraje no lo hizo en forma carnal estaba indignado y mi hermano sacó afuera esos hombres que estaban robándole a la gente echando a perder la obra de Dios se indignó hizo lo correcto como uno diría pastor si usted predica enojado me dijo un niño una vez le dije no no estoy enojado estoy predicando la palabra de Dios y estoy predicando mi hermano que estoy diciendo que ese espíritu de ira no tiene lugar dentro de la iglesia de Dios es tiempo que corramos ese espíritu de aquí si tanto se enoja va y pégale al ladrillo al bloque dele con todo lo que tiene con la cabeza enójese de esa manera pero porque se va va a desquitarse porque va va a sacar esa ira y aquí y querer enojarse con medio mundo mi hermano cuando usted y yo estamos controlados por la ira decimos cosas que no quisiéramos decir no sabemos controlar nuestras palabras comenzamos a hablar y quien nos puede callar cuando estamos llenos de ira por eso mi hermano Dios dice estrictamente aireos pero no pequéis porque porque cuando toma control la ira hermanos podemos causar un montón de problemas por tiempo no voy a hablar más de la ira del libro pero está lleno sobre ese tema pero mi hermano yo creo que ya basta hermano ese espíritu de ira está destruyendo sin duda alguna su hogar su familia su matrimonio se enoja usted y toma control su cuerpo y comienza a hablar y renegar y gritar y demandar y es que no y entre más habla más se sube el volumen y de repente ya está gritando y de repente ya está reclamando y de repente ya quiere decir todo ya me enojé y esto y usted dígame donde está el espíritu de Dios en esa persona donde está la obra de Dios donde está la dulce presencia de Dios en esa persona que no que algo sucede que no le gusta y quiere asegurarse que todos sepan lo que es que no está bien no es justo y que no es justo si tampoco no es justo que Cristo murió por nuestros pecados pero nos enojamos nos llenamos de ira y le damos lugar al diablo porque dentro del mismo contexto dijo Cristo dije la palabra de Dios ni deis lugar al diablo muchas iglesias están llenas de ese espíritu de ira y muchos vienen del liderazgo de los pastores que usan sus púlpitos para sacar su ira contra la gente de sus frustraciones de por qué no están dando más y por qué no están apoyando más y comienzan a maltratar las congregaciones a desquitarse con otra gente y está llena de ira y lo derrama como un vaso lleno de espuma lo derrama sobre otros y después los líderes también han enojado y gritándole a todo mundo y regañando y ahora crea un ambiente de ira en la iglesia y no hay peor cosa en una iglesia que esté llena y contaminada del espíritu de ira bienaventurados los pacificadores dice la palabra de Dios no debemos de ser pelioneros dice Timoteo que el obispo hermano no debe ser pendenciero y también lo dice los diáconos incluyendo ahí todo el liderazgo de la iglesia no hay lugar para la ira no hay lugar mi hermano si yo fuera así entonces lo entendería que algunos de ustedes anduvieran también de pocas pulgas pero yo no soy así por lo menos no creo he mandado a mi esposa a la emergencia unas cuantas veces pero no creo no sé más bien ella no sé qué estoy diciendo porque porque le da lugar a la ira hermanos si tanto se enojó porque no sale afuera agarra una piedra y se pega en la cabeza hasta que le quita ese coraje a usted se desmaya así y ya se le quitó la ira ya entonces habla con el hermano o la hermana pero hermano no hay lugar para ese espíritu entre la iglesia siempre que Dios quería hacer algo con su iglesia la iglesia primitía siempre salía a luz la gente se enojaba número 3 el espíritu de conformismo regresemos a nuestro pasaje capítulo 4 ahí en Lucas noten el versículo 34 diciendo déjanos que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos yo te conozco quien eres el santo de Dios que interesante que este demonio que estaba torturando este hombre que lo tenía oprimido poseído que está diciendo déjanos como por decir estamos bien cuando Dios se confrontó con el hombre endemoniado en cadera de la misma forma los demonios dijeron déjanos en paz déjanos estamos bien pero mi hermano la condición del hombre no está bien el hombre necesita más de Dios necesita más de Dios de la misma forma en Apocalipsis capítulo 3 17 la iglesia que había perdido su primer amor le dice dice vayan conmigo a Apocalipsis 3 por favor rápidamente Apocalipsis 3 17 quiero leer este pasaje rápidamente no quiero demorar mucho pero quiero leérselo por favor Apocalipsis 3 17 note conmigo hermano esta iglesia que habían perdido su primer amor dice en el versículo perdón que estaban tibios no esta no es la iglesia de primer amor estaban tibios dice la Biblia en el versículo 14 es que un ángel de la iglesia lo dice aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te omitaré mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventuado desventurado miserable pobre ciego y desnudo sabe cuál es el peor situación de ese espíritu de conformismo hermanos no hay otro enemigo o otro espíritu más dañino a una iglesia ese espíritu de que yo estoy bien el espíritu déjanos ya no necesitamos más no necesito una conferencia no necesito regresar el domingo en la tarde no necesito un miércoles en la noche estudio bíblico no necesito a ese retiro no necesito no yo estoy bien como estoy déjanos en paz déjanos en paz es lo que la iglesia y a que es tibia está aclamando una y otra vez ya déjanos en paz déjanos en paz no quieren una invitación al altar no quieren predicación dura no quieren predicación compasiva de las almas perdidas no quieren saber de que hay que ganar almas no quieren saber y hay que honrar a Dios cuando estudiemos no quieren saber que nos hace falta orar más déjanos estamos bien ese espíritu es el que detiene a cristianos de no responder a las invitaciones ese mismo espíritu que tienen las iglesias cristianas de hoy en día tienen invitaciones y llamamientos y pasan dos tres pelados y los demás se quedan bien gracias yo estoy bien y tristemente lo tengo que decir mi hermano ese espíritu prevalece dentro de las iglesias de habla inglés hoy en día no lo digo en forma crítica ni juzgar pero es la verdad mi hermano muchas iglesias donde se hacen invitaciones tremendos mensajes y dos tres cuatro pelados pasan enfrente los demás se quedan mirando queriendo esconderse atrás de un canto mientras otros responden a Dios y no tenemos cuidado ese mismo espíritu va a herirse para las iglesias hispanas hoy yo recuerdo los días donde se predicaban y todos corríamos al altar yo recuerdo ver este auditorio lleno donde Dios sobraba hermanos antes que el pastor dejara de predicar antes que terminara ya la gente venía corriendo enfrente buscando un lugar para buscar a Dios en lágrimas quebrantados pastores siervos de Dios cuantas veces yo miré a siervos de Dios que están siendo usados grandemente por Dios corriendo hacia enfrente tirados de rodillas en este mismo altar mientras los hombres de Dios predicaban marajados y otros y aquí llorando diciendo Señor soy yo el problema Señor cámbiame a mí y el cristiano típico que se queda en su banca en su ciento diciendo déjanos pastor ese espíritu es tiempo de correrlo de la iglesia número 4 el espíritu de contención nota el versículo 34 dice diciendo déjanos que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos has venido a destruirnos no hay otro espíritu que paraliza más una iglesia más que el espíritu de contención gente siempre quiere llevar la contraria gente atada por negativismo atemorizados por su espíritu de pelioneros de contención son los que causan división entre vosotros tercer de Juan 9 12 tercer de Juan rápidamente por favor tercer de Juan por favor dice el versículo 9 yo he escrito a la iglesia pero diótrefes al cual le gusta tener primer lugar entre ellos no nos recibe por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas note parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas el cristiano contencioso nunca está contento siempre tiene algo negativo que decir siempre busca algo negativo que decir siempre dice algo que lleva a la contraria no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y les expulsa de la iglesia ni siquiera él no quiere y los que si quieren también a ellos les dicen no lo hagan y si lo quieren los expulsa de la iglesia versículo 11 amado no imiten lo malo Dios dice que esto es malo no es una virtud hermano contencioso no es que toda iglesia necesita un hermano como yo para tener un balance no no es una virtud dice no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios dice no ha visto a Dios que está diciendo Dios está en control él cuida de su iglesia y si Dios sabe lo que él está haciendo porque voy a meter mi narices en algo que Dios está haciendo versículo 12 todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero ese espíritu de contención causa división note 1 Corintios 1 por favor 1 Corintios 1 voy a dar Biblia por algunos que dudan 1 Corintios 1 10 por favor 1 Corintios 1 10 al 12 dice la palabra de Dios así 1 Corintios 1 estamos ahí dice así versículo 10 os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Cristo que habléis todos de una misma cosa que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en un mismo mente y un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe que hay entre vosotros que quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en nombre de Pablo doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre también bauticé a la familia de Estefanes de los demás no sé si he bautizado alguno otro pues no me envió a Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de quien de Cristo noten ahí en el capítulo 3 ahí mismo en 1 Corintios de manera que yo hermanos no pude hablarlos como espirituales sino como carnales como a niños en Cristo os di de beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andéis y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos no sois carnales que pues es Pablo y que es Apolos servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor yo planteé Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento que está diciendo Pablo ya dejémonos de contenciones pongamos nuestros ojos en el Señor porque ninguno de nosotros es mejor que el otro nadie no es más importante aquí lo importante es el Señor Jesucristo el Espíritu de contención no puede percibir eso note Tito capítulo 3 por favor Tito capítulo 3 Tito tiene nombre contencioso no se crea Tito capítulo 3 note el versículo 9 y 11 rápidamente pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho al hombre que causa ediciones después de una y otra amonestación que dice sacarlo de la iglesia dice sabiendo que el que tal se ha pervertido y peca está condenado por su propio que dice dice ahora no somos nosotros de negocios de correr gente de la iglesia pero si queremos en esta noche hermanos declararle guerra a ese espíritu de contención no tiene lugar dentro de la iglesia no hay un lugar más dulce que estar en una iglesia donde no hay contención donde todos estamos en paz no quiere decir que todos estamos de acuerdo en todo pero todos estamos en paz donde el espíritu de Cristo prevalece donde la causa de Cristo es muy evidente y es el enfoque de todos nosotros de cada cosa que hacemos cada drama cada canto cada conferencia cada predicación todo lo que hacemos el enfoque no es alumbrar la persona no es iluminar ese talento o esa persona o el liderazgo esa persona es simplemente exaltar el nombre de Cristo que armonía es cuando está uno en esa iglesia que bendición es poder llegar a la iglesia sin tener que estar mirando la espalda de uno que bendición es poder dar la vuelta a la puerta de la oficina sin esperar una bomba que bendición sabe que un predicador J. Frank Norris el padre fundamentalista dice que un tiempo pastoreaba dos iglesias que él tenía que tener una pistola en su escritorio y un día un cuate se metió a un diácono rebelde se metió a querer matarlo descontarlo con una pistola pero J. Frank Norris tenía su pistola lista y pum pum se lo echó cayó muerto imagínese vivir así imagínese no más vivir en un espíritu donde donde hay que cuidarnos porque uno nunca sabe dónde va a venir el golpe yo no quiero vivir así yo quiero vivir tranquilo hermanos yo quiero vivir tranquilo gozoso y yo creo que usted también pero para tener ese espíritu vamos a tener que luchar por ese espíritu de mantener ese espíritu de contención fuera de esta iglesia yo sé que a veces no vamos a estar de acuerdo en todo yo sé que a veces voy a hacer cosas yo que quizás a usted no le parece pero es donde usted tiene que confiar que Dios me va a dirigir mi hermano y tiene que confiar que lo suficiente respetarme para saber que yo no voy a tomar decisiones a nomás a la y se va voy a consultar como los hombres que están aquí enfrente y otros saben cada vez que he tomado una decisión he consultado he orado con ellos les he dicho con meses anticipación hermano estoy considerando hacer esto que les piensa esto y si los hombres no me dejarían mentir los que pueden decir amén a eso cuántas veces he ido a ellos hermanos que les parece esto ni siquiera estoy listo para tomar la decisión pero estoy pensando ¿sabe por qué? porque Dios me dice a mí que en la multitud de consejeros está la sabiduría pero hay gente que ni siquiera eso es suficiente todo cuestiona y le voy a decir una cosa yo les he dicho desde el primer día que llegué aquí nunca voy a aplicar un mensaje porque hay un problema en la iglesia yo le doy gracias a Dios y mi mano en la palabra de Dios que no estoy predicando esto porque hay un problema en la iglesia o porque alguien nos está llevando problemas yo doy gracias a Dios hermano que ahorita por la gracia de Dios todo está bien en la iglesia cada vez que me pregunta como le está yendo allá le digo ay hermano no quiero ni decirle porque se va a escuchar como que estoy me estoy enalteciendo Dios está bendiciendo tanto en la iglesia hay un espíritu de armonía estamos contentos si el diablo ha querido atacar si ha visto aquí allá con problemas pero esas cosas existen en todas las iglesias hay que saber tratarlas hay que saber gobernar bien y cuidar bien de su iglesia pero mi hermano no es gloria a Dios que no existe ese espíritu de contención en esta iglesia yo quiero decir esto enfáticamente porque siempre hay gente diciendo pues de quién estar hablando hermano yo no tengo problemas con ningún líder ahora yo no sé si ellos tienen problemas conmigo pero yo no tengo problemas con ningún líder de verdad me siento tranquilo me siento respaldado me siento feliz me siento realizado me siento satisfecho no hay mejor lugar para mí poder predicar la palabra de Dios me encanta que mi familia y yo podemos venir aquí gozosos no estamos diciendo no quiero ir a la iglesia papi porque hay los hermanos no gracias a Dios Dios es bueno mi hermano no estoy predicando esto porque estoy queriendo arreglar un problema yo no soy de esos mi hermano yo prefiero llamarle a usted y decirle hermano Danny venga a la oficina porque necesitamos hablar el otro día usted yo miré que usted me quiso ponchar la llanta verdad no esta llanta yo estoy hablando de la llanta del carro pero yo prefiero hablar con mi hermano porque lo amo y sé que problemas siempre habrá pero una relación es para siempre hermano Danny ¿cómo ves? ¿qué pasó hermano? yo sé que los Cubs perdieron ni siquiera están jugando en los Playas pero hijo espíritu de contención verdad ya mejor lo dejo así siento la mirada del hermano Juan número 5 rápidamente tengo que terminar porque la novela número 5 el espíritu de incredulidad el espíritu de incredulidad el versículo 18 hermano en adelante esta gente hermanos acaban de escuchar uno de los mejores pasajes uno de los mejores pasajes que ha sido escrito en la Biblia una de las profecías que sabían todo que le pertenecía al Mesías él lo lee en la sinagoga con autoridad se levantó y lo leyó se sienta le da el rollo al ministro y se sienta con toda confianza y sabe que le dijeron a la gente hermano Miguel que no es este hijo de José wow en vez de decir el Mesías está aquí el prometido que no es este hijo es increíble la incredulidad como detiene la obra del Señor no podían creer que él era el Cristo y por eso Dios no pudo hacer los milagros que él quiso hacer cuando visitó su parentela la gente que lo conocía quería hacer milagros pero no podía por la incredulidad mi hermano ese espíritu de incredulidad es tiempo que lo saquemos yo creo con todo mi corazón y tengo que terminar me quedan dos puntos yo creo mi hermano que le examinamos nuestros corazones en estos días y oramos y ayunamos y dice Señor haz lo que nosotros no podemos hacer envía esa bendición haz lo que estamos esperando Señor mi hermano yo creo que Dios está esperando ver en nosotros que simplemente creamos el que cree dice la Biblia todo es posible mi hermano si usted tiene problemas en su vida matrimonial el que cree todo es posible tiene problemas económicos financieros que no sabe qué hacer su economía está mal ahorita el que cree todo es posible el problema es la incredulidad número 6 y voy a abreviar el mensaje el espíritu no sé ni cómo decirlo hermano el espíritu de chismear aunque no lo crean está en este pasaje hermano Pepe si quiere salir está bien no sé qué versículo 34 el demonio dijo yo conozco quién eres el santo de Dios y dice la Biblia el Señor lo cayó y no tener más adelante en el versículo 42 no el versículo 40 al ponerse el sol todos los que tienen enfermos de diversas enfermedades lo traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los ganaba sonaba también los sonaba los sanaba también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo fíjese mi hermano el Señor no quería que se publicara porque no había llegado su tiempo y esta gente chismosa comenzó con el demonio yo sé que tú eres yo cállate más hay algo que detiene la obra de Dios es el chisme es el chisme mi hermano yo sé que cosas pasan yo sé que hay razón por el cual hablar del hermano Francisco yo sé que hay cosas que surgen de verdad híjole pero el problema es cuando comenzamos a divulgarlo comenzamos a ir acá y allá y eso ya entonces yo estoy siendo un tropiezo para el Espíritu Santo que obre nuestra iglesia cosas nos vamos a dar cuenta si por supuesto somos una comunidad es difícil no hermano pero no quiere decir que yo sé de algo de alguien que voy a andar diciendo a la otra persona voy a guardar lo que información voy a llevar la oración no decirle a nadie porque porque si fuera yo no quisiera que estuvieran hablando de mí ni yo yo estoy seguro que usted no quisiera que estuvieran hablando de usted pero el problema que debilita las iglesias es el chisme hermano y peor voy a decir una cosa que no me gusta decir porque no quiero ofender a los siervos de Dios en ninguna manera pero peor cuando un predicador un pastor anda agarrando consejería de la gente problemas de ellos y lo trae al púlpito para hablarlo eso causa un espíritu de inseguridad en los miembros no pueden confiar en su pastor dejan de venir a consejería porque temen que el siguiente domingo va a salir a luz el problema que yo le comenté al pastor y luego el pastor se queja porque su iglesia no crece tiene 10 años y está corriendo 100 todavía y no estoy juzgando ni criticando una iglesia pequeña pero no será que el problema es que el pastor es el chismoso no será el problema que no hemos sacado ese espíritu de chismoso de la iglesia no es el tema no es el chisme hermano pero que está ahí bien claro para terminar el espíritu de estorbar versículo 42 cuando yo era cuando ya era el día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando donde estaba le detenían enfatizo la palabra detenían para que no se fuera de ellos Pedro pero él les dijo es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado me gusta el fellowship pero no todo el tiempo es lo que está diciendo el Señor hay que envolvernos hay que ensuciarnos levantar las mangas hay otros que necesitan saber la iglesia no nomás es pararme cantar un especial es ir y buscar las almas perdidas la iglesia no nomás es pararme enseñar una clase dominical es ir a buscar las almas hay otros que necesitan saber hermano eso se trata la obra de Dios esta gente estaban deteniendo pero Jesús decía que era necesario avanzar esto no era todo hay más que hacer más grandes cosas que alcanzar Nehemias 4.8 nos dice que Nehemias se paró y dijo no pueden detener la obra de Dios hay mucho que hacer tenemos que avanzar hay otro peor enemigo de la obra de Dios que cristiano que detiene la obra de Dios no apoya no da no ora no participa no va no predica Galatas 5.7 nos dice vosotros corrías bien quien los estorbó para no obedecer la verdad en Pirates de Soliciense 2.18 dice la Biblia claramente pero Satanás os estorbó en Santiago 4.17 dice Belial el que sabe es lo bueno y no lo hace le es que pecado hermano no hay otra cosa más peor que un cristiano que está deteniendo la obra que Dios quiere hacer en su propia iglesia yo siempre lo he dicho y el pastor Jav lo decía todo el tiempo el peor enemigo de la iglesia es el cristiano que no quiere hacer nada por las cosas de Dios que ahí nomás está sentado déjeme decir eso no quiero menosprecer a nadie no todos son un hermano Orlando Argumedo no todos son un hermano Miguel Guzmán no todos son hermano Vales no todos somos iguales vamos a ser diferentes vamos a tener diferentes dones vamos a poderse bien a otros ministerios pero lo que estoy diciendo yo entiendo que para todos hay un lugar no todos son hechos para ser líderes algunos simplemente son hechos para seguir a los líderes y apoyar donde usted está económicamente en sus oraciones en un amén pastor estamos con usted estamos con la iglesia está bien amén por usted mi hermano no estoy menospreciando a nadie y le voy a ser sincero si usted no puede envolverse más eso es entre usted y Dios mi hermano yo nunca lo voy a menospreciar a usted ahora voy a predicar la verdad pero no quiero que nadie se resiente aquí porque piense que yo lo estoy tirando a usted no mi hermano yo estoy viendo la iglesia viva activa yéndose adelante si hay siempre cosas que podemos arreglar debemos arreglar como toda iglesia pero hermano yo estoy viendo una iglesia que si quiere cada predicador que ha pasado por aquí me han dicho pastor que fácil es predicar a su iglesia mi hermano me debe decir algo y yo sé que estamos en vivo pero debe decir algo con toda sinceridad y humildad lo voy a decir esto hermanos pero yo he estado en iglesias predicando donde si un hermano dice amén es un motivo de celebración de verdad hermano y yo no mido la espiritualidad de una iglesia en sus gritos pero que gozo es predicar en este lugar de verdad hermano yo veo sus rostros están poniendo atención algunos están dormidos pero está bien pero que estoy diciendo ya termino hermanos mire el juez de predicador termina cinco veces ya está en mi quinta mire que bendición es predicar aquí hermanos de verdad en primer lugar yo no sé cuántos hay aquí esta noche pero que tremenda asistencia de verdad hermanos que fácil es predicar he predicado un mensaje duro pero doy gracias a Dios que no estoy predicando porque hay un problema en la iglesia por eso los que están oyendo en youtube o lo que estén viendo no estoy predicando este mensaje porque hay problemas en la iglesia de verdad estamos gozando de las bendiciones de Dios Dios está obrando increíblemente pero que gozoso que paz puede predicar un mensaje así y en vez de causar problemas los hermanos se afirman y dicen es verdad pastor hermano yo le gracias a Dios por eso gracias a Dios por una iglesia que ha respondido o responde gracias por una iglesia que se han adaptado a nuestro liderazgo se han adaptado a la familia Gómez siempre digo eso somos el primer pastor hispano que ya vino con hijos grandes tuvieron que ajustarse a una familia ya grande ya con hijos grandes no lo pudieron ver crecer excepto Benjamín que lo vieron crecer un poquito en un año va a estar midiendo 6.5 creo algo así pero ustedes tuvieron que adaptarse a nosotros revolucioné la iglesia cancelé todas las escuelas dominicales se acuerdan metimos todos aquí adentro tu diría reuniones hasta no sé qué horas en la noche en las cantinas donde estábamos hermano cruz tratando de organizar esto lo otro y que que le hacemos acá y esto lo otro y bueno pongo a predicar y el coro hermano acepte a todos y hermano Sammy pero si no saben cantar tú no sabes cantar acepta todo le decía hermano toma el ministerio guzmán agarra unos cuantos mujeres ahí se organiza y hemos ido organizándonos maestros que antes no habían enseñado adultos otros que habían estado enseñando por niños por años ahora son adultos maestros de adultos otros que estaban no haciendo nada ahora están envueltos en capitanes rutas y gente dando la bienvenida y esto y lo otro y se han ido ajustando y ajustando y todavía hay mucho más que hacer hermano hemos invadido a la iglesia con un montón de actividades que locuras de ese pastor verdad loco no nos dejan ni respirar tantas actividades y porque esto pastor y esta actividad y otra actividad ya cálmese pastor pero ustedes han ido ajustándose y ajustándose todavía no somos lo que deberíamos de ser un día vamos a ser es un proceso gracias a Dios hermano la bendición que es poder ser líder de una congregación como ustedes yo digo todo esto hermano si Dios ha de ser lo que quiere ser vamos a tener que correr ese espíritu que prevalecía en esos días imagínese un espíritu de un demonio estaba dentro de la iglesia donde estará esta noche ese espíritu de demonio no está hermano Chuy no se cree ahí está hermano Chuy no se cree estoy jugando que estoy diciendo lo que estoy diciendo hermanos es que tenemos que velar por nuestra iglesia Dios nos ha dado esta iglesia gracias a Dios por nuestra iglesia y hasta que Cristo venga hermanos pero tenemos que velar por nuestra iglesia Dios está bendiciendo yo quiero ver lo que Dios va a hacer pero vamos a tener que decir aquí diablo tú no tienes lugar no si ha tenido un problema con alguien vaya y restaure esa relación vaya a pedir perdón aunque usted no fue culpable vaya a pedir perdón humíllese es increíble cuando alguien se humilla como sana relaciones líderes tienen que aprender a trabajarlos unos con nosotros tenemos un montón de líderes sinceramente hermano y a veces me pongo a pensar tenemos un montón de líderes yo conozco otras iglesias que tienen dos líderes que corren todo por la gracia de Dios aquí tenemos un montón de líderes que han confiado en su liderazgo del pastor que están trabajando con nosotros y gloria a Dios por eso y yo sabe quiero dar testimonio de la unidad que hay entre liderazgo de verdad hermano yo me es una alegría yo doy gracias a Dios hermano quiero dar testimonio no es jactancia absolutamente yo no tengo nada que jactarme Dios es el que ha hecho todo pero más quiero dar testimonio de lo bueno que Dios ha sido con nosotros hermano hermana míreme ya voy a terminar con eso seis veces ya quebré la ley mire hermano yo sé a lo mejor yo sé que a lo mejor este a algunos que algo ha pasado en nuestra vida personal o estamos luchando con algo y en lo personal y sabe todos un día vamos a pasar por ahí hemos visto buenos hermanos pasar por luchas tremendas familias quebrantadas de corazón tener que pasar por las consecuencias de problemas o enfermedades o pecado pero yo he visto una iglesia que cada vez que ha venido una situación así nos hemos acercado más nos hemos dicho no saben que somos una familia hermano que Dios nos dé eso hermano yo sé que no soy el pastor que debo hacer no hay ningún pastor solo hay un príncipe de pastores el perfecto pastor pero nuestro deseo amado mi esposa y yo es simple sencillamente y siempre será el mismo simplemente queremos ser de siervos a ustedes esto le dije el primer día que me paré enfrente de ustedes yo sé que no soy su pastor y no voy a pretender ser su pastor un día si Dios me dé al privilegio de ser su pastor va a salir que usted me tenga por su pastor y me diga pastor pero no voy a esforzarme mi liderazgo sobre usted lo que sí sé es que Dios nos ha llamado a ser siervos más allá no sé qué más hacer no somos perfectos acá ratito estamos ajustando cambiando tratando de mejorar pero eso es lo que Dios nos ha llamado a ser y sé que el enemigo el diablo quiere destruir eso pero no le vamos a alugar padre bendice señor mensaje tu palabra obra con poder